En la provincia de Urense ha descendido en 262 la cifra de afiliados a la seguridad social en el régimen especial de trabajadores autónomos durante los tres primeros meses de 2009. En 2008 el descenso del número de afiliados alcanzó los 657 trabajadores. En la provincia hay actualmente 27.820 trabajadores autónomos, el 12% del total de Galicia, un 40% mujeres y un 60% hombres. Lo que quisimos hacer para colaborar con la sociedad en general y con las administraciones en particular a salir de la crisis económica que estamos viviendo. Quisimos y vimos que podía ser un punto en el cual nosotros nos apoyáramos para colaborar, dar nuestro granito de arena a la salida de esa crisis. Entre las medidas que solicitan los autónomos se encuentran la lucha contra la morosidad, la modificación de la ley del IVA, la reducción impositiva, el acceso a la financiación, la rebaja de las cotizaciones sociales y la igualdad de oportunidades para las mujeres autónomas.